Ya se comenzó a cocinar a fuego lento una nueva serie, esta vez de un séquito de productoras en las que estarán Pantalla, Stars Play, Spiral International y Freemantly México, siendo protagonizada por Aaron Díaz, el cual desde el 2019 que salió en la comedia romántica Betty en Nueva York no se le había visto en más historias, él estará acompañado de Ana Brenda Contreras, ella recordemos que estaba ya lista para la serie pálpito de la plataforma Netflix, pero por complicaciones de esta pandemia se movieron las fechas y no pudo estar, pero ahora todo parece indicar que regresa de nuevo, luego de haberse ausentado un tiempo siendo en el 2019 su última aparición en la serie estadounidense Dynasty, esta nueva narrativa tiene el título tentativo Toda la Sangre y es del género suspenso criminal, dirigida por Luis Prieto y Hari Sama y basada en las novelas más vendidas del autor mexicano Bernardo Esquinca, quien distribuirá internacionalmente la serie será Freemantly México, contando con 10 episodios, siendo desarrollada y producida por el showrunner y productor ejecutivo Sasha Robles de Espiral International, el creador detrás de la serie ganadora de un Emmy, Falco, que fue protagonizada por Michelle Brown en el 2018, pero de que va la sinopsis, pues esta historia gira en torno a Eugenio Casasola, personaje que interpreta a Aarón Díaz, él es un periodista que une fuerzas con la teniente Edith Mondragón, interpretada por Ana Brenda Contreras, en una búsqueda para descubrir la verdad detrás de una serie de muertes viscerales que asemejan a los sacrificios aztecas en la actual Ciudad de México. ¿Qué te parece que regresen Aarón y Contreras? ¿Te gusta la trama? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus series y telenovelas favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2021. Gracias por ver el video, ahora te invito a que pases por estos dos videos que te dejo aquí en este final y a que me sigas en todas mis redes sociales y no te olvides suscribirte, compartir y darle me gusta para que sigamos creciendo en contenido. Te mando un saludo y hasta la próxima.